¡Suscríbete! ¡Abre la ronda Tony contra David! ¡Tres, dos, uno! ¡Hay que ver a la bestia! Un hombre que ha visto prácticamente todo en el exatlón. Que se sabe de memoria este circuito, pero el final. El final es totalmente diferente. Es nuevo para todos. Ya habíamos lanzado frisbees antes, pero nunca, nunca con esta distancia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Era una distancia mucho más cercana. Hoy nada más el ida y vuelta te deja ver la cantidad de metros. ¡Estupendo movimiento de la bestia! Tony se lanza de cabeza, sale primero David. 4 a 4. Nadie se quiere perder la oportunidad de romper la rutina, de salir de los límites del exatlón. Pasarse un día completo, noche incluida. En un hotel de lujo en Punta Cana. Hacer contacto con la gente, Tony González. Ahí calibrando la curva. Lanza, pero se le va a la izquierda. La bestia quedó corto. Tony, te regreso, Tony ya. Lanzó en la primera ronda a la bestia, no. Así es que trae esa sensibilidad de haberse enfrentado a estos platillos voladores. Tira David. Nadie ha podido derribar el tótem. Entran dos rojos. Entran tres rojos consecutivos. ¡Se lo llevó White Mamba! ¿Qué rollo, Tony? ¡Sí! Señoras y señores. De seguida, ese White Mamba on fire. ¡Oh, no! ¡Es que no es que no es on fire! ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, te andabas de chillón. Yo te dije... No, te andabas de chillón. Sí, iba, sí iba. Te dije, no, están bien los dedos. Le dije, están bien los dedos. ¿Pero qué te pasó? Me choqué con el arito. ¿Cuál es el aro? ¿Dónde? A ver. A ver, supongo. No, pero... Me gustó mucho la indicación de cambiar de ensarzar a derribar. Es que si estabas... Así, te quedas muy corto. Estaba bombiadito. Oye, pero iba a ir. Sí, yo lo quería poner, pero me faltaba... Pero también el platillo, sí. Luego, ya que me dijo que... Es como si fueran aritos. Sí, sí, sí. Estaba... Los dos aros aquí. ¿Dónde estoy teniendo? ¿Dónde estoy teniendo? Al tótem. Tienes que apuntar igual y poquito más adentro. Empieza apuntándole aquí. O sea, la línea del centro. Pero tu aro tiene que ir así. Es frisbee. Bueno, es frisbee. Tú lo sacas normalmente chueco. Entonces, que vaya igual. Chueco, ¿cómo lo sacas? Pero no lo vayas a sacar por nada recto, porque si sacas recto, va a planear y puede irse para cualquier de los lados. ¿Dónde está? 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 Ella es Pau Martínez. ¡Venga, ahora! Solamente uno de ventaja para Guardianes. Y viene en Pau contra Tania. Batalla colosal. Preparadas. Tres, tres, dos, uno. ¿Quién puede resolverlo mejor? ¿Quién genera esa habilidad? ¿Quién nos muestra su capacidad de aprendizaje? Rápido en la línea. Y además, es aprendizaje bajo presión. Se cuelgan, jalan para las más pequeñitas, para las menos altas. Es una pesadilla esta pista. Pero te tienes que adaptar. Nunca sabes si vas a terminar en un duelo de eliminación aquí o disputándote una gran final del Exatlón. Aquí, fue aquí donde escribimos la historia. Con la primera final en vivo en la cuarta temporada. Fue aquí donde Mati venció a Evelyn. Fue aquí también, donde Pato derrotó a Javi. Una final, una noche inolvidable. Así es que tienes que estar entrenado, entrenada para todo. Le da la vuelta a Pau. Y después de ese esfuerzo, con los brazos, músculos y espalda tensa, tienes que llegar a lanzar con soltura. Venga, la prueba del primero. Tira. Queda bajo. Extiende más el lanzamiento, pero no gana mucho. Y Tania. También se queda un metro. Tania aterriza el primero. El segundo se queda a la derecha. Solamente un platillo. Volador de ventaja. Ya son dos. Tania Rabbit anda desatada. Ganó medalla esta semana. No perdió una sola carrera en el duelo de eliminación del domingo. Apunta a lo máximo en esta travesía. Quiere convertirse en figura. En leyenda del Exatlón. Y por lo pronto no mete tres. Mete cuatro. Punto para conquistadores. ¡A la derecha, Pau! ¡Venga, está ya! ¡Échale, Pau! ¡No! ¡No! ¡Pau! ¡A la derecha! ¡Pau! ¡Más fuerte! Mete cuatro. Punto para conquistadores. Ya copiaron nuestra estrategia de poner acá una habanera, ¿verdad? Siempre, no voy a copiar todo. Copi face. Venga, Ram. Venga, Ram. Es tuyo, es tuyo. O sea, más bien calculaste bien mi tiro. Ajá, exacto. Me hiciste mis pies si ves algo. Sí, te cambio. ¡Venga, Ram! Pero, ¿quieres que me ponga ahí y le caras uno? ¡Venga, Ram! Me quedé muy bueno en el circuito. La llanta y luego los zaros. Yo te vi como que agarré el primero y como que se me estaba metiendo el dedito. Sí, te agradecemos tiro de haya. Sí, muy bien. Cinco a cinco la pizarra. Hotel, una noche de hotel. en Punta Cana, día de descanso completo en juego. Ramiro contra Germán. Preparados. Tres, dos, uno. Hay que ver a Germán que en la primera ronda aterrizó su platillo volador del otro lado en la superficie contraria y terminó dándole la victoria a Uriel. Ramiro Garza a intentar poner adelante al equipo azul. Es mucho lo que está en juego. Si consideras que hay hombres y mujeres que llevan aquí 20 semanas y que han salido lo mínimo, que han salido muy poco, el pasar un día completo en un hotel de lujo en el centro vacacional de Punta Cana con playas paradisíacas. Es fantástico. Resbala. Ya no pudo hacer el segundo impulso. Germán Toledo, de los últimos en llegar a esta travesía. Del otro lado, un ejemplo de adaptación. Él es Ramiro Garza, atleta mater de Monterrey que ha venido a aprender a cambiar, a crecer. Suelta largo. Se pasa Ramiro. Pasa a la izquierda. ¿Qué tanta fuerza le pones para que llegue? Pero también necesitas que aterrice. Y Ramiro tiene dos. Nadie hasta ahora ha tumbado el tótem. A ver quién puede hacerlo. Germán ya empató. Ramiro va a regresar primero. Germán mete el turbo. Viene Hércules Regio. Nada. Se pasa. Vuela Frisbee Rojo. Pega por fuera. Marcela tuvo que agacharse para evitar el contacto. De regreso. Ramiro para poner adelante. Ramiro. Tiene el punto. Conquistadores le da la vuelta. Ramiro. 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 Tiene el punto. Conquistadores de dar la vuelta. Ya no me agarra el efecto. No agarra el efecto. Por eso no fueron dos. No agarra el efecto. Desde acá, hacia el frente, sin muñeca. Aprende la mano, lanza el puerto. ¿Qué más? Agárralo del filo. Vamos a sentar uno hacia abajo. Si no, vamos a decir, tira un poquito. Al medio. Esta es la línea. El cuerpo, ¿cómo lo acomoda? Está bien de frente. Sí, está bien. Pero mírase enfrente siempre. Ajá, y las manitos sin muñequear. Y las manitos sin muñequear. ¡Vamos a enfrente! Sudikey contra Mariana. Seis a cinco. Gana el equipo de conquistadores. Preparadas. Tres, dos, uno. Y además me encanta lo que está en juego. Es una competencia fabulosa con los lanzamientos. Y lo que está en disputa. El salir del perímetro del hexatlón. Abandonar los límites para poder hacer contacto con el mundo real. Quedarte todo un día, noche incluida. En un hotel de lujo en Punta Cana. Después de tanto esfuerzo. Semanas que también han generado mucho estrés. La competencia contra leyendas, contra Colombia. Las pruebas individuales. Las competencias por dinero. Por supuesto, supervivencias y eliminaciones. La llegada de nuevos compañeros de viaje. Todo eso genera muchas emociones. La batalla por la Navidad que ganaron los rojos. Y que los azules no pudieron hacer contacto físico con su familia. Y ahora a lanzar Sudikey. Mariana batalló en la primera ronda. Pero lo de Mariana es tremendo, es fabuloso. Yo la admiro profundamente. Estar compitiendo con nosotros. Una joven con una actitud fantástica. Siempre tiene una sonrisa. Siempre tiene un buen comentario. Gran sentido del humor también Mariana. Emprendedora. Dedicada al crossfit y superando cualquier condición. Ya aterrizó Sudikey. Hay dos rojos. Sudikey pega por fuera. Sudikey lanza. Se salió. Pisó la plataforma. Rebota y se sale. Mariana de regreso. A tratar de darle con la técnica adecuada a ese platillo volador. Seis a cinco. Sudikey coloca el tercero. El cuarto. Y hasta el quinto Sudikey. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero. . Al principio. Este... Se salió uno, ¿verdad? Sí. Entró y... ¿Yo? Y me paré más en medio porque vi que se me estaba yendo mucho. entonces simplemente nada más hace fuerte y no hacia arriba o sea como más directo estuvo muy bien ¡Eso es el vino! pero más bien la otra vez es hacia la barba ¿quieres referencia? saqué como varios dos así altos y creo que uno cayó pero muy muy alto y te digo que justo uno como que entró muy preciso tocó y volvió a levantarse dale libanés venga venga por libania wey por los leones wey hay leones en libania también en los aros como que uno te paró hasta así en los aros te pasó lo que a mi que tuviste que bajarte y volver a brincar siento que en un solo rinco puedes hacer uno sin bajarte y jalar el otro no 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 Ya lo viste, México. Son Eber contra Youssef. Dos históricos, dos leyendas. Esto está 6 a 6. Nada para nadie. Preparados. Tres, dos, uno. Arrancan en el circuito de Fuerza de Lexington. Semana 20, más de 135 días de competencia para los que llegaron el día número uno. Tonder y Yous jalando dos candidatos a llegar a la última semana. Tienen el conocimiento. Saben de lo que se trata. Lo han vivido antes. Youssef fue semifinalista en la segunda. Y Tonder, un finalista inolvidable en la tercera. Tonder sabe que se requieren muchos lanzamientos. Así es que también lleva un ritmo distinto en carrera. Youssef va a apostar por llegar primero, por colocar al menos uno antes de que aparezca Tonder en la línea. Tonder. ¿Quién se va al hotel? En Punta Cana. Lanzamiento. Frisbee azul que se va del otro lado. Tonder está quedando corto. Y luego pasado. Nada. Nada para nadie. A recoger los platillos voladores. Uno se fue más lejos para Yous. Y viene la larga carrera de regreso. Estás viendo la línea de tiro más larga en la historia del Exocon. El micro, el micro, el micro. Eso se trata de ponerlos a prueba. De que nunca se sientan cómodos. Youssef tiene dos. Tonder le pegó al tótem. Tonder bajó el tótem y gana. El primero que lo hace. Youssef tenía dos. Tonder Ever Gallegos derriba el objetivo. Punto rojo. ¡Dale, pelón! Tonder le pegó al tótem. Tonder bajó el tótem y gana. El primero que lo hace. ¿Qué tal el circuito? Agarro los aros y los garros se le van todos. Y ahora le tónde les hacen aros de mantequilla. Y grita, son los panes. ¿Qué comí panes? Le metí un tacleadón a la valla de los aros. Y no. ¿Se te salió el aire? Pues es que como que la taclé, o sea, iba muy rápido. ¡Métela, ¿dónde? ¡Muy bien! Tenía que ser muy bien. Él ya tenía dos y iba a tirar dos. Quiero decir que eres el único que le ha dado el tótem. Se va a repetir. ¿Ya? Porque te gasté el tótem. Ya has atrabancado como te gusta el circuito. Ah, pero llegué antes que él, ¿no? Sí, mucho más. Sí, les ha gasto un buen. Vivo la niña. Ya van a empezar a quedar los tótem. No, es uno que rompa el... Con uno, exacto. Que empiecen todos. Le pierdas el respeto al tótem y ya. Ojalá yo le pierda el respeto al tótem. Ya sé. ¡Dougan se lo lleva! ¡Dominante! Siete a seis el marcador. Está ganando el equipo rojo. Vienen Daniela contra Dugan. ¿Listas? Tres, dos, uno. Daniela apenas en sus primeras semanas tratando de adaptarse lo más rápido que puede. De lo contrario, tendrá que encarar tarde o temprano un duelo de eliminación. Esta semana, las mujeres rojas están en riesgo. Y del otro lado son hombres azules para este ciclo. Y recuerda que mañana tengo una noticia trascendental para esta temporada. A recoger. Cayeron los balones de Dani. Pero del otro lado, Dugan ya está arrancando. Dugan desliza, se levanta, pega el salto a la esquina. Justo donde está la bola con peso. Dani atacando la rampa. Muy buena ventaja para Dugan. Estructura giratoria, dos. Segunda vuelta. Y Dani va saliendo. Lápida de 50 kilogramos del otro lado. Y Dugan lanzando. La primera pega por fuera. El viento empieza a soplar. Suelta. Vean a dónde le apunta. Para tratar de que caiga. De que haga la comba necesaria buscando tótem. Suelta del otro lado. Lo ganó. Dugan lo empata. Siete a siete. Siete a siete. Se ve que sí fue un pedo en la playa. Se nota que te gusta atraparte. Tienes de semana. Sí, sí. Es increíble. Me gusta que me los lancé más que la perro. Es más, yo diría que lo hiciste de mejor. ¡Imposible! ¡Sí! 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 La verdad es que tiró muy bien. La verdad es que tiró muy bien. ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¿Quieres una liga? ¡Ay, no! ¡Pues qué motivado equipo! ¡Eh! ¡Mándenle a la energía! ¡La energía! ¡La energía! ¡La energía! ¡Venga, venga, venga! ¡Círcalo! ¡Disfrútalo! ¡Venga, confía! ¡Y aquí viene Jair Cervantes! ¡Hechicero The Wizard! Siete a siete, catorce carreras y esto no está definido. Se enfrentan Jair contra Coque. ¡Acompáñalos! Tres, dos, uno. Son días muy especiales. Los últimos del año, la última semana. Y todos necesitan esa... Ese respiro, ese incentivo, esa recompensa. El poder salirte un día completo, noche incluida, a un hotel de lujo en Punta Cana. Romper la rutina por completo. El aislamiento. A colocar pelotas, Coque Guerrero. El de Kulia, acá en Sinaloa. ¡Emprentándose! Contra el hombre de Guadalajara, Jair Cervantes. Se levanta. Entrega. Va para afuera. Lápida de 50 kilogramos. Para los recién llegados, para los que tienen un par de semanas. Es clave pasar y pasar en los circuitos, tomarles el pulso. Más allá de cuántos puntos se entreguen. Suelta Coque, queda corto. Se pasa, Jair. Cuidado. Ya Germán puso un disco en el lado equivocado. Jair le va a ir a dar toda la vuelta. A recoger los frisbees. De regreso, 7 a 7. Recta final de la competencia. Se va a definir por poco. De vuelta a la línea. Es la línea de tiro más lejana de toda la temporada. Jair le está costando trabajo encontrar su zona de aterrizaje. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Ya aterrizaron el primero. Están parejos, 1 a 1. Solamente Ever Gallegos ha podido derribar el tótem. Si lo derribas, automáticamente ganas. Suelta Jair, sobrevuela. ¿Cuál cae? Son dos azules. El tercero ya cayó. Coque Guerrero, 8 a 7. ¡Échale, Jair! ¡Échale! ¡Ya hay! ¡Échale, Jair! ¡Échale! 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 ¡Pero ya cayó! Coque Guerrero, 8 a 7. Te raspaste. ¿En la llanta? ¿En la llanta? ¿En la llanta? Rodaste. Puede que cuando te aventaste... Yo creo que iba a la estrella, güey. Al meterte. ¿Y ahora? No sé. Hiciste el circuito muy rápido. ¿Todo bien? ¿Todo consejo de Ram? Ahora Ram te lo debe a ti. ¡Ven, Ram! ¡8 a 7! ¿Por qué? Nada, que fue la primera ronda con la segunda. Oye, ¿dónde apuntaste? ¿Cómo colegiste eso? ¿Por qué? Es que... Es que... Faltaba, güey. Faltaba dirección, faltaba... Es que el prismi está engañado. Se da cuenta que diría como la pasada, pero ahora, no sé, como un nacimiento o lo que sea. Y ahora... Tuve que arreglar. ¿Sabes qué? Se estaban metiendo demasiado en la trayectoria donde tiene que ir tu tiro, güey. ¡8 a 7! Ahora está ganando Conquistadores. ¡Duelo de Volteretas vienen! Marcela contra Sol. ¡3, 2, 1! ¡Acompáñanas en el circuito de fuerza del Exatlón! ¿Quién se va a ese hotel de lujo en Punta Cana? Noche incluida. Uno de los mejores incentivos en lo que va de la temporada que llegue en el momento adecuado. Última semana del año. Ocupación hotelera tope también en Punta Cana. En esta temporada. Y a colocar pelotas. Sol. Que entregó punto en la primera ronda. A tratar de colocar esto ya en escenario de Match Point para el equipo de Conquistadores. Es la última carrera de la segunda ronda. Vendrán los dos mejores de cada equipo. Un hombre y una mujer. Y ahí también todo cambia. Porque colocan, cada equipo coloca aquellos que entregaron puntos, que se sienten más seguros que encontraron el tiro. Y solo a tratar de entregar esta unidad de lo contrario. Entraremos empatados a la ronda tres. Con probabilidad también de terminar en relevos. Ya aterrizó el primer disco y es azul. Platillo volador que se va desviado. Empieza a soplar el viento. Todo cambia. Pasó muy cerca del tótem. Marcela en cero. Vuela. Frisbee rojo. Aterriza dos a uno. Pero está soplando el viento. Y todo puede pasar. Pega, rebota, se va para afuera el de Marcela. Sol a finiquitar. Sol. Se pasa por poco. Y tiene el tercero. Match Point Conquistadores. ¡Espújala, empújala! ¡Espújala, empújala! Se pasa por poco. Y tiene el tercero. Match Point Conquistadores. Lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer. Espectacular. Lo vamos, Toni. Quiero que vayas para cantar la acústica. Exacto. Yo digo que no quisiera... Sí. Voy a tirar. Exacto. Sí. Lo que es azul. Llevará! Es Ment partido. Sí. Éxito, no. Es Mal. Un. ¡Toni, White Mamba! 9 a 7, doble match point. Día en Hotel en Punta Cana. Día y noche es lo que está en juego. Batalla colosal. Se enfrenta a Tony contra Koki. 3, 2, 1. Cada equipo manda lo mejor que tiene. Aquellos que pudieron entregar los puntos. A ellos que estuvieron dando y metiendo los frisbees en esa plataforma. Toque contra Tony. A ello mismo ya en el circuito. Hechicero del aire. No ha fallado. White Mamba ha respondido. Quien arranca primero es el de Kulia Cancillerua. Va por él el de Manzanillo, Colima. Tony González. ¿A quién quieres ver? En un hotel de lujo en Punta Cana descansando todo el día. Rompiendo la rutina. Saliendo del perímetro del exatlón. Y a lanzar. Primer intento de Coque Guerrero. Tira. Queda corto. Levanta. Cuidado. Si tira el tótem se acaba. El que baje el tótem lo termina. Suelta. Ya hay dos de rojos. Uno de azules. Es match point para el equipo de conquistadores. Pero a Tony le falta uno. A Coque le faltan dos. Tirando en serie. ¿Cuál entra? ¿Cuál entra? Es azul. Es azules conquistadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se mueren! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Exalun! ¡Exalun! ¡Mexico! ¡Belico! Ya tienes uno adentro, eh. ¡Belico! También. Acá tienes uno. ¡No lo saquen! ¿Cuál entra? ¿Cuál entra? ¡Es azul! ¡Es azules conquistadores! ¡Ahí lo tienes, México! ¡La batalla colosal! En la última semana de este 2021 es para el equipo azul. Ellos tendrán todo un día en Punta Cana Hotel de Lujo, incluyendo la noche para descansar. Todos siguen tan Certificado sobre Summonidad 매� desempeñado en Punta Cana Hotel de Lujo, un video, Grababa ilugín deple offense, donde bruja la noche tras el Caitano do. faz esto, pero se ven a hacer suave esvedor. ¡Le coordinate Pressure y constituyoke en Punta Cana greeted 2014! Bristolización Dotifiqueacer ent yeux y tiene un